Vamos a mandarle mecha compatriota, porque vos sabés que me regalanaste Bueno, ayer jugué un toque ya Y hice una banda de cosas La posta que hice una banda de cosas, pero para resumir Bueno, ayer jugué y no hice stream, así que no busquen nada Porque no hice nada Lo único que voy a decir es que me cambié la ropa Porque me quiero hacer una pequeña bandita Y somos tres miembros de una bandita Así que... Nada de eso Ahora van a ver, más o menos, compatriota Bájame que saco la cámara por favor Ya se va a liquilla Y entra el edificio, compadre Compatriota Patriotador Patriotismo excedido Eh... ¿Para qué tengo lag cerebral? ¡Noooo! Bueno muchachos, nos vemos Terminó sin querer Pero bueno, prometo que la próxima vez voy a... Voy a jugar para el Lorto, otra vez ¡Esa ahí está! Ahora sí, la puta madre que te empañó Che... Me escucho bajo, boludo ¿Me subo de la coja? ¿O le subo de la coja? ¿Me escuchas bajo para qué? ¿Para el stream? Ah, no, acá está, estaba en 24 Ahora sí Yo te escucho bien, ¿eh? ¡Eh, bicicletita! Bicicletita McLean ¡Ah! ¡Pillo! ¡Ah! Ya entraba de rebardear El chabón no le cabía a uno Lo hice real de la bici El edificio no se come nada con nadie A ver... Mirá todas las multas que tengo, amigo Exceso de facha Todas las multas por exceso de facha Exceso de... Tamaño de pene ¿Cuál? ¡Uh! Mirá la que me tunié Mirá la... La petuña la llamo yo Esta es la petuña, mirá Preguntame si tengo criterio, perrato Ya me voy a comprar esta en la vida real Y voy a hacer re-show Y voy a flashear GTA Pero ahora no, porque te voy a mancarlo Bueno, ahora sí A manejar... Como en la vida real ¡Ya! El trozo de la vida real Los estaban a patar en el orto ¿Bajar volumen del juego, dicen? Bueno Eh... sonido Volumen de efectos ¡No! Yo creo que con eso estamos... Estamos activos, estamos en vivo No hace falta darle guardar para guardar, ¿no? Eh... sí, tienes que guardar... ¡Ah! Qué cosa... ¡No! Tienes que darle a aplicar con espacio... que una moquín que una sujeto del smoking agradable sujeto del smoking casi vivir mi vida a cruzar por mis ojos en fracciones de segundos perdiste el control un toque del auto no vamos a ver que yo ando en reglas de un susto de un como canesa y para la que tiene ahí escondía donde donde no mira esa la que tiene que un día la cola me hay una mentira tope gracias a lo que me llevas a algún lado amigo que me quedé acá varado hace un rato lleve un poco de civilización y hasta el puticlub hay que ser así entendés que se buena gente yo sabía que si lo llevaba iba a querer ser mi amigo pero yo no quiero amigos porque trabajo solo perra soy ingeniero sanitario a ver vamos a otro lado disculpe señora señora disculpe da la concha a tu madre era un bote era un bote tranquilo está durmiendo se hace se hace la víctima se hace la víctima vos no viste nada gordita vos no viste nada uno no para 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 no hay testigo acá no hay testigo morí gorda ya empezamos mal la concha de la lola loco no caso un amigo este juego de mierda a ver a ver a ver había una igual son bots son bots che puedo matar bots sin que me banen tienes que mandar entorno eh no 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 puede tienes que mandar o sea en ese caso tendrías que mandar entorno tipo entorno o le estás preguntando el tipo del juego entorno no a vos a vos entorno eh si no no pero no ya no ya no ya no ya no ya sabes que para la próxima un extraño un extraño misterioso mató tres bots ciudadanos indefenso en defensa propia porque la gorda me miró mal la vieja miró mal a la gorda por lo tanto tuve que saltar porque nadie se mete con la gorda y el otro estaba ahí y bueno como sabe domino bájale bájale volumen al juego que lo tienes muy alto y usted te escucha bajo a ti así si quieres subirle si quieres subirle amigo está vacía la ciudad parece solo factura vende factura mucha gente mucha gente que empieza a rodear después de las 11 12 que es la hora jodeme que no está ricky fuerte me muero para que le voy a decir al Dani que entra al disco la sigue mientras tanto claro claro pasame tu disco Dani así te hacen la cabida el Dani Dani que Dani va a ser el Dani rapero y esto que onda que onda con ustedes compatriota no quieran hacer ningún acto ilícito conmigo no es así no me estás siguiendo vos en tu caneta compa que onda a quien más voy a seguir yo si yo soy un sujeto limpio hecho y derecho compadre yo no me meto ninguna que circula que circula no vas a desatar la bestia compadre eh me va que me reparo de mano no me importa que sean dos si 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 señor señor bájese usted permanece en silencio todo lo que diga podrá chupame la pija me refui que te pesa compadre que me iba a decir eso a mi no me cabe ninguna estúpido eso es lo que sos vos sos un estúpido a ver a ver vamos a llamar a Paquito buey este que onda que me dispara ah pero andan todos conmigo hoy saco el fierro así como si nada pum tranquilo mira papi que es la que hay Paquito dime el diablo mi niño dime tu si tu me ha llamado dime cabalajones si me ha llamado tu loco tu si que estas loco mi niño que es la que hay cabeza de pene sin pelo en la punta mamá huevo pero que no me cuenta mamá huevo si eres tu el que me ha llamado que quiere nada bro solo quería decirte que te amo fuaa se ponia re puto no amigo solo quería preguntarte donde andas la cual pinta la que vos quieras que pinte si quieres nos re arrancamos las piñas o si quieres somos compadres hasta el fin del mundo y nos portamos mal no como yo diría que arranquemos las piñas ah excelente opción caballero excelente opción rápida y sencilla yo estoy acá flasheando breaking bat me estoy comprando un traje ahi de químico todo uh si uh te tengo que contar un par de secuencias compadres porque ayer bueno no te puedo contar nada en realidad asi que cerra el orto pero bueno está bien no me cuentes bueno pero vamos a alguna entonces pasame tu ubi y voy y te caigo y te enseño quien es el verdadero pija pequeña esta por la city yo estoy acá por el estacionamiento central vos eh bueno ahí arrancamos para allá pero te espero acá seguro que vos estas haciendo alguna por ahí no nada te espero acá pero bueno capaz que me caen un par de salame pero bueno no importa mira como estaciono papá doble fila el que me dice algo pum tiro la trucha uy ya veo ya veo como estacionas estacionas asi guacho bien ahí lo veo por teléfono dale compatriota eh llegá y si tardas mas de 5 minutos te vuelo ya no le cabía ninguna dale amigo dale ahora vamos para allá dale dale ahora voy a esperar uy un esnano manejando ahora voy a esperar con una persona paciente y respetuosa por ahí me dijeron que ayer estaba eh usando un arma especial ahi da asi es como se espera un arma especial yo? si no amigo como voy a sacar un arma especial? a mi me dijeron a ver revisa ahhh ahhh si mirá nooo jodeme que nooo no me la conté mirá lo que le robe a mi germo amigo mirá lo que le robe a mi germo amigo no me la conté eh tengo un consolador en la mano amigo si ahora esta el loco puedo explicarlo compadre eso no es nada gay eh eh yo estaba a mi casa y de repente sentí un cosquillo en la cola entonces bueno saque lentamente debajo de la cama el el tu sabes y tu sabes que pasó y luego tu sabes y luego tu sabes pero tu sabes luego lo que pasó y tu sabes toma pito en la cara no 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 tranquilo compa pito en la cara así saludamos los niga que onda todo bien? que bonito del globo todo bien te gusta el pene? el que es un pene o es un globo? no no es un flor de pene hermano no lo ves? a la verga me pegaste un penazo en la cara hijo de tu madre olvidate mira de donde debe salir el pene pregúntame si me hicieron una cirugía y me pusieron el pene justo ahi a la verga no me digas mira te gusta el pene? toma pum pene en la boca el pene que es el de mi si me gusta nada mentira compadre que haces flaco todo bien? apetece una sacudida de cráneo con pene? es gratis eh? mira como le gusta el pene a este compadre para 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 vamos a hacer algo chate que vender droga que bandita nada yo me voy a hacer un negocio donde voy a vender penes en la cara tranquilo tranquilo vos sabes compadre ahi esta che cual era el comando ese para para tener un cartel como decir vendo algo bueno a los pene a los pene limpio penazo en la cara 100 dolares el penazo como que 100 dolares el pene? 100 dolares el pene? me da 100 dolares y yo estoy con el pene en la cara no te parece un oferton? si la verdad que es muy complicado que te metan un penazo en la cara tengo 42 te sirve? 42 nomas compadre te faltan 60 roba anda roba hago un acto ilícito y me trae aca la plata vos sabes eso sirve mala influencia para los niños compa te apetece la propuesta? que onda amigo? a ver dale contame 100 dolares y te voy con el pene en la cara por hoy nomas eh? capaz que despues sube la demanda entonces voy a tener que subir la oferta digo nomas tengo una cleta boludo una cleta? te canjeo la cleta por el penazo en la cara asi que devuelve pasar la cleta y yo estoy con el pene en la cara me tiraron 100 no me cagué no no al revés vos me tenes 100 y yo estoy con el pene eh? pum esa fue gratis pero de prueba corte si te gusta te gusta y vos volves despues pero el proximo penazo te sale 150 tómalo déjalo perra puta que ofertón de pene 2 por 1 en pene muchacho che a vos ahí veo que andas corto de pene amiguito como? no 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 yo tengo una de oscura veo que andas corto de pene caballero no 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 ha! soy el hombre indicado para usted no 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 adverto pene mcclain mas conocido no 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 heredé la empresa de mi madre quiere saber cual era la empresa de mi madre uy ahi esta ella hacía penes de goma y los traficaba me dejó uno ve y lo usaba usted esta insinuando que mi madre es una una mujer normal ella no es ninguna mujer normal eh ella no usa penes no asi que toma saborealo igual ricky y? a que sabe? sabe a caca? si 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 porque le usas un toque extraño vos que sos experto en penes sabes como hacer? porque tengo el pito de leche todavía no me salio el real como para que me salga el posta para que salga el posta? no me sale la pija posta tengo el pito de leche todavía tipo viste los dientes de leche bueno tengo el pito de leche no me salio el real no la veo yo tengo leche en el pito lo mismo? toma pene la boca nooo no nos vemos muchachos un placer hacer negocio con ustedes nos vemos señor dick mentira hermano como me voy a ir si todavía tengo tengo que mantener a mi beba que beba come mi beba si yo no llevo plata que tiene que hacer? uno se las arregla como puede el que no labura es porque es un vago asi no mas asi esta el pais de que laburo vos? yo? vendo penes lo vendes? 100 dolares el penazo en la cara a ver esto va me da los 100 dolares? ahi esta pum pero te doy dos para que los saborees de una mejor manera otro otro dale otro 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 toma 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 uy no 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 patano ahi esta oh si si oh toma todo tómalo todo perra uh ah si 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 tu sabes a lo que me refiero amiguita oh oh uh ah ah si 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 acabo 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 ah se ponia torre ya fue ya fue ya fue no quiero problemas caballero mamma 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 caballero como anda? digame bien usted yo soy el vendedor de penes 100 dolares el penazo en la cara mire aaaa ve? le peneo todo el auto no 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 le dejo todo el auto con leche el auto si pero a mi no loco hay tu una señorita de cabello largo recomiendaselo a ella caiga la pene es un hombre caballero es un hombre ahora le voy a decir que usted le dijo señorita y que además insultó de muerte a su madre mierda flaco como andas? todo bien? que onda mio sabe que el compadre de allá te trató de señorita? el pelado ese el pelado con barba te trató de señorita mira yo no quiero ser brochero pero dijo que anda con tu vieja no se algo asi escuché no 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 bien bien yo con un arrebato al menos si si lo escucho como que el esta repartiendo penes y dije a ver que lo que me dice mi niño que lo que me dice acá causando disturbios en la vía pública tu sabes tengo un pene en la mano y no temo en usarlo brrr pues use lo que usted sabe esas cosas se usan usted esta insinuando que yo tengo gustos opuestos a los que yo mismo creia no no lo que yo que sos re puto no se que me entendiste ahh ahí esta bien lo de sos estuvo de mas ah mirá esta vos sos el que tiene el pene rosa en la mano yo soy el que tiene el pene en la mano el mismisimo como va? vos quien sos? Ah, pero estás re secuencia, pelado ¿Estás secuención? No, no puedo guardar la moto Mirá, vos porque sos mi compadre Te voy a hacer una probadita gratis Pum, pene en la cabeza Pene en el cráneo Pene en la boca ¿Quién más? Pene en el aire Pene en el aire, uy no Disculpa, flaco, no era para vos ¿Cómo va eso? ¿Todo piola ahí? ¿Cómo anda, pelá? Qué lindo traje que tiene ¿En qué anda? Muchas gracias ¿Qué andas laburando de fumigador? Ah, andas en lo de la meta Lo de la meta La meta ahí ponga No, no, no ¿Cómo vamos a estar regalándome tan fetamina? Vendeme cinco ahí, pues Toma, pene para que lo pruebe Yo tengo pijajina No, mentira compadre, mentira Mentira, vos sabés Vos sabés, vos sabés Uh, no, me estoy chupando el pene No, no, mirá, mirá Estoy probando Ah, no, no ¿Cómo se subió? No, está en el auto rojo, boludo Ah Amigo, ¿qué no hace perder tiempo? Es pedo, nosotros somos malhechores, amigo Estamos trabajando Fui a comprar comida Me quedé encerrado La concha de la lona Típico de estúpido Bueno, entonces ahora Ahora, ¿dónde arrancamos? Dale, dale Che, machete ¿Qué onda con el encargo que teníamos de ayer? Macal que estoy arreglando el auto, compadre ¿Qué onda con qué? Con el encargo que nos hicieron ayer Ah, hablame por celular No, pero yo te hablo de las pizzas Las pizzas esas que nos pidieron La grande musa Que le teníamos que llevar a la gorda Claro Tenemos que hacer delivery Así que responde Que es para un cumpleaños Y es importante Dale, dale, machete Dale Me imagino que no están hablando de droga, ¿no? Que la droga la compro yo acá No, no, no Cero droga Escúcheme, caramba No hables de eso en frente de Paco Uh, disculpá, machete Disculpá, disculpá Pasa que me había olvidado Que Paco estaba en esa movida También, viste Lo estamos re traicionando Vos sabés Se sigue esa competencia, caramba Ah, pero le cabra así Tengo que reaccionar a Paco Escuche, escuche Tengo todo en el auto Así que hoy saldremos a vender Y le daremos el dinero Dale, hermano, dale, dale Vamos, vamos a hacer esa Pero callado, callado Dale, al cualquier cosa Te llamo por el celular Así no, no escucha al otro Pelado hijo de puta El pelado chupador de pica ¡El pelado de mierda! ¿Hijito? Es, exacto El humano de superficie calva El humano de superficie calva, exacto El señor cabeza de rodilla Dale, capo Claro Nos vemos Dale, machete Te corto Cuida ¡Cómo te quiero, pelado, eh! Te amo, pelado Tengan cuidado ¡Muy mo, to loco! ¡La chocaste toda, gato! ¡Eh! ¿Qué haces, compa? ¡Pum! ¡Saludo sexual! ¿Quién te chocó la moto? La concha de tu madre ¡Ey! ¡Pará! ¡No pegué, gato! ¡Qué peda! ¡Eh! Yo no hice nada ¡Compá! ¿Qué onda? ¡Es que no pegué, él! ¡Tu gemelo, eh! ¿Tu gemelo, este? ¿Qué? ¿Tu gemelo? No No te voy a pegar Te voy a meter un tiro Te voy a meter un tiro No te voy a pegar Son gemelos, estos giles ¿Qué onda? ¿A ver? ¿Son hermanos, ustedes dos? No, no A ver, des un beso Des un beso si son hermanos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh, entonces no son hermanos Los hermanos no tendrían problemas, ¿vesás? Eh, ¿qué te pasa? Eh, vos tenés que... ¡Uy, acá se no son de Santiago! ¡Pará! ¡Ya! Bueno muchachos Che, che, decirle a tus amiguitos que se me calmen porque no voy a tener que reaccionar a piña, ¿ok? Nada más Pero toma, que ama amiguitos que se calmen, compa, te metes con un miembro de los brothers Grover Trotter, Samsung Quantum, Destroyer, Galaxy, Madafaka, 1.8 Turbo y te hacemos pollo No, pará, de la joda Pegale, Rocho Pegale, Rocho A ese no Ah, ¿viste? A mí me quiere agarrar Fantasmin Nos vemos No, mirá que me vengo a cruzar por acá, caballero Grover Trotter El caballero negro El caballero negro El caballero negro Mirá como te vengo a contar acá, eh No, amigo No, amigo, ¿qué pasó? No me la conté No sé cuándo te asumiré el pibe ese Tornado de Sorete y el otro ¿Qué te pasa en la cara, vos? No me la conté Acá, yo era Tormenta de Facha, Huracán de Emociones y Tornado de Sorete El que te ha tirado ahí, pero pobrecito, ya está en la su último Tornado de mierda ¿Este es el Tornado de Sorete? Disculpá, caballero negro No me lo reviví, digo, no me lo reanimás a Tornado de Sorete ¿Me estás escuchando o no? ¿Me escuchás? Sí, ¿vos a mí? ¿Me escuchás? Ah, sí Sí, sí, estoy revisando de qué mierda le pasó Y la verdad, ni idea, compadre Creo que se tropezó y se cayó Vos le pegaste, ¿no? Vos le pegaste, eh Che, ¿qué onda ese corte? ¿Vos no serás amigo de Arnold? ¿De Oye Arnold? Che, no quiero decir malas cosas Te me hace conocido, compadre ¿No te habrás teñido el pelo? No Sí, me fue así yo ¿Qué le pasó a la cara? ¿Qué le dice? No lo sé, eh ¿Cómo está, bombón? No sé, no sé ¿Todo bien? No te desculpe que lo ver trotar Tormenta de Facha Ah, una mujer de pocas palabras Está bien ¿O no? ¿Qué te enchufo la facturita? Dale, dale, dale ¿Qué estamos haciendo atendiendo a personas afuera del hospital? No, pero una curita nomás le pusieron en fe Señorita Se cayó Se había tropezado el muchacho Bueno, pero pueden introducirlos a las instalaciones Ah, perfecto Sí, pero como no tenía nada, únicamente Está bien, me parece Bueno No Ahora sí que lloro para adentro No me la conté Le anda doliendo la panza, disculpe, doctora Ya se lo llevo para adentro Está bien No, no agarré a la doctora No, doctora, disculpe Pero bueno, no estamos mal, eh No, mentira, mentira ya Ya te... ¿Qué pesadita? Está pesada, doctora ¿Qué anda comiendo? Ah, me dijo gordita No, no andará comiendo esto, mire, doctora Una dieta estricta a base de esto no tendrá usted ¿A base de qué? Ahí le muestro, doctora, disculpe, con todo respeto, eh No creo que se ofenda No creo que se ofenda A base de esto no tendrá una dieta estricta a base de esto, caballero negro La doctora ¿Qué pasa de perro? ¿Qué te llamó me... Eh, vos, Aguchi? Uh, sí, perro, ¿cómo andás? ¿Tormizo? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien, amigo? ¡Pum! Probame el pene No te lastima igual Es un globo Güey, ¿por qué dices, amigo? ¡Basta! Es un globo, es un globo No lastima, mirá Más vale que no te vea en otro lugar que no sea en el hospital Porque te mete un tiro en la cabeza Es un globo, es un globo No lastima, doctora Usted tranquila Usted tranquila, yo nervioso Ah, bueno, bueno, disculpe Disculpe la molestia, doctora No me va a volver a ocurrir ¿Dónde saqué qué? ¡Qué raro, eh! Siempre rodeado de guachas yo ¿Qué o qué? Siempre rodeado de guachas, mirá Tengo acá A un bombonazo Sí, sí, no se puede Acá tengo a un bombonazo dos Otro bombonazo Un bombonazo pelado Y... Gracias Un agravado del sujeto ¡Eh! ¿Por qué te amóndale la cabeza? ¡Eh! Disculpe No me vas a darle una probada a esto Guarda esto No, tranquila, tranquila Soy muy a la electricidad Tranquilécese Ok, ok, ok Me voy, me voy La dejo tranquila Porque usted parece que no me quiere mucho Y yo... Yo la amaba, pero bueno Tendré que buscarme otra ¿Y usted? ¿Cómo puede ser que no quiera a este sujeto? ¿Sabe cómo se llama? ¿Hurracán de facha? Yo soy... Torbellino de alegría No, de emociones De emociones, de emociones, machete Vos sos torbellino de emociones ¿Vos no sos paraguas? Eh... De emociones Torbellino de emociones ¿No se necesita algo? ¿Por qué lo discriminas por su país? Pero él me dijo que le hacían así Bueno, vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está el pelado? Vamos, vamos, machete Torbellino de emociones Vamos, machete Hay, chamuyá Que hay mucho de eso para las ramicelas Nos vemos, hermosas Ay, chamo al meca Mi nombre artístico ¿Cómo? Es torbellino No es machete, eh Sí, sí Tu nombre artístico es A mis fans Se las tiene que reconocer como torbellino Es verdad, es verdad Las torbellinistas de emocionistas Muy cierto Bueno, machete Ahora que estamos solos Vamos a hablar de eso Vení, vení, vení Para parar que susurro ¿Qué hacemos con la entrega entonces, machete? Escúcheme Tengo todo aquí ¿Está todo en el auto? Me parece si Empezamos Claro Hay que reparar auto primero Perfecto Entonces vamos, vamos Vamos a arreglar el auto Ahí está ¿Cómo se encuentra la escamarrada? ¿Cómo está, caballero? Parra esta nave que está acá El Ferrari 900-900.000 ¿Cómo me lo veis? Sí, sí, sí Está abierto como mi codo No, no, no No quiero pensar que ustedes Estaban burlándose el auto De mi compañero No es así Mecánico Para nada Para nada Porque de ser así Misma llave inglesa Se va a llamar Llave de ojete Porque le voy a abrir el ojete Con esa llave ¿Me escuchó? Hacía falta romperme el vidrio Tranquilo No sé La rompió el vidrio Para entrar Sí, después Está, se amió Y mi recomo lo arregla Con el Uh, ¿qué onda? ¿Cuál es el problema? Escucha, compa Dime, dime Lavando, lavando, lavando Espera Venga para aquí Tengo que hablar de algo ¿Qué haces Paco Amoroso? ¿Cómo va a perro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Usted le está diciendo A mi compañero Que siente amor Por la droga Llamada Paco? No, yo soy ese No sé cuál es el chiste Lo que me falta ¿Por qué? Ah, vos sos usted ¿Y Catriel ¿Dónde está entonces? ¿No será un impostor? Falleció, amigo Fue horrible No, falleció Uy Uy Uy, ya Penazo No Bueno Eh, eh, eh Nos reenfritamos Ah, ¿todos los penes, guacho? ¿Vamos todos los penes? Eh, penazo Penal, penal No, se me rompió Fiesta de sanchicha No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Se calman, se calman Disculpe, disculpe, oficial Eh, pará Guarden eso Guarden eso Guarden eso Uy, uy, uy Eh, pará No, bueno Eh, pará Maestro, contra la pared Eh, yo no tengo nada Uuuuh Vamos, contra la pared, nene Contra la pared Se pudrió todo Se pudrió todo Guarda eso Guarda eso Que te lo estás comiendo, eh No Tranquilo Está bien, oficial Está bien Está bien Usted sabe que Que el pene No me hace nada ¿Puedo eso que tiene en la boca, caballo? ¿Pero es necesario, oficial? No, hasta abajo Es de poner porritas Ok Prosigan todos La próxima vez que se peguen Se vienen a comisaría conmigo, ok? Eh Ok, ok Listo, listo Continúen ¡Gordudo, puto! No, no ¿Qué? Oficial Oficial ¿Usted escuchó eso de mí? Esto está rindiendo fruto Dijo No, no, no Yo dije Yo dije Necesito ver a Pluto Porque yo Veía mucho a mi novio Es fan Es fan Ok, ok Mira, oficial Usted no necesita No tiene una hija Que cumple 15 O a su esposa Que quiere contratarnos Para una serenata Porque nosotros somos Tremenda banda Sí Tremenda banda de rock Cuando la secuestraron Que eran una banda Sí, sí Los Blodder, Grover, Trotter, Samsung, Galaxy, Destroyer, Quantum, 1,8 Turbo Somos la camperita Muchachos, la camperita La camperita La camperita Muchachos, la camperita La camperita A ver Pero Goofy dice ahí, ¿no? No, pero eso significa Grover, Broder, Trotter, Samsung, Galaxy, Destroyer, Quantum, Galaxy, 1,8 Turbo Oficial Oficial pasa que No nos alcanzó para Para toda la letra Y le pusimos GIFI No había tinta No había tinta, exacto Bueno, portes en bien, muchachos No nos lo quiero, de hora comisaría, ¿ok? ¿Cómo se han atacado a trompar en el hospital con pene de goma? Lleva a toda la sala, ¿no? No, tranquilo, oficial, tranquilo La vida de Rockstar, camarada La vida de Rockstar es así, oficial ¿Cuál se lleva, Pedrito? Che, ¿no me estarás apoyando el Volterri, ¿no? ¿No? Ah Sí Ah, sí Ah, me parece perfecto Continuamos Nos vemos, doctora Cuídese, eh La tengo FI-CHA-DA Ñam, 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 Ñam Dale, subíte ¿Qué va a hacer? Dale, Eddy Nos fuimos ¿Quiere tomar algo, Astrid? Eh, oficial Usted es un huitre, hijo de puta Hola No, no, no Dale, compa Usted es un buen Usted está triste Y comiendo fruta, quise decir Estúpido, gorrudo, hijo de puta Dale, guardiá del hielo Vámonos, machete Me parece perfecto Vamos a hablar de un lugar más privado Vamos a hablar de un lugar más privado Vamos Vamos, vamos, vamos Venga Tengo un escondite Dale, dale, dale Arrancamos pa'l carajo, puñeta No, compa ¿Para qué onda? ¿Está bien, po? Perdón Bueno, esto es cerro discreto, perro funciona Dale, dale Vamos a hablar Vamos a hablar del asunto de ayer Entonces, machete Vengan, vengan, vengan Acá la bandita de los muchachos Los brother brother trotter Los brother trotter Ya está, vení, vení ¿Dónde estás, pelotudo? Vení, vení, vení Escuchame ¿Cómo hacemos entonces con la mercancía? ¿Cómo la repartimos? ¿Qué onda? ¿Cómo hacemos? ¿Vos tenés todo guardado ahí en el auto? Sí De una La sacamos Escúchenme La sacamos Pero la vamos sacando de a poco Cada uno hace la cuenta de lo que vendió Así, por si nos llega a agarrar la policía o alguna banda No perdemos todo ¿Está bien? Perfecto, hermano O sea, de a poquito agarramos ¿Saben cómo vender? Sí, 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 sí Sabemos Nosotros andamos en el negocio y se van Anda, machete, vos sabés Perfecto Bueno Las gordas esas que pasan Compran bastante Porque necesitan más para que les pegue Claro Es por kilo Entonces se le vendimos toda la gorda de mierda No, sabés Bueno, dale Vamos a vender Les voy a dar una parte ¿Qué les parece si agarramos 5 gramos cada uno? Dale, 5 gramos cada uno Me parece perfecto 10, yo digo que 10 No, 10, 10, 10 5 poco Claro, claro Che, y pregunta Escucha El producto no se consume, ¿no? Eso estaba por preguntar yo No, no van a rematar No, no hay que hacer buena letra Que recién ahora Nos llamó la bandita Para hacer una movida A ver No me la conté Esperamos hasta la noche Para vender fafa La teníamos que vender antes Uy, ¿el machete? Se fue a hacer cosas ilegalmente sexuales Che, ¿y dónde está el otro brother trotter Glover Galix y Quantum 1.8 Turbo? Che, compa ¿Dónde está el otro brother trotter? ¿Lo viste, machete? Continúe, continúe Momento No, machete, ¿qué pasó? Cerrar Perra, perdimos esa oportunidad Carramba Ah, pero ¿qué querías hacer? ¿Le querías vender al compa? Bajarlo del auto Ah, pero no me avisaste Machete, vos me tenés que hacer guiño Vos sabés que yo no estoy tan pillo en la calle todavía Vamos Pero pará, ¿y dónde está el otro? Se me quedó el auto a la concha de la lorra La concha de la lorra, boludo ¿Dónde está el otro? No sé, carro que murió No me la conté que murió Ahí lo llamo al Torbellino de Sorete A ver Che, machete, ¿lo habrá hecho boleta machete? No sé Che, machete, ¿lo habrá hecho boleta machete? No sé Uy, ¿qué onda que no me atiende? Che, ¿qué onda entonces? Machete Ah, está respirando mecánico Parece que me fue un hierro en el auto Che, pero no contesta al compa Me estoy preocupando más o menos ¿En qué momento lo perdimos de vista? No tengo idea Creo que se cayó del auto Ah, carro que se pudo haber desconectado ese arrebro, ¿eh? Ah, sí Uy, ¿y esto? Buenas tardes Buenas tardes, caballero ¿A qué se la apetece? Uh, tremendo Rusovich No, Ruso no Soy de Paraguay del Norte Ah, sí, sí De Paraguay ¿Puedo reparar? ¿Ave? ¿Qué crees de mi nave? ¿Su nave? ¿Cuál es su nave? La Rosita Che, puede ser que usted salga La nave, compañero ¿Salga con una francesa? Una ¿Con una francesa? Sí No, no, no Negativo Porque yo tengo una llave francesa Que se encarga de abrir francesas ¿Entiende lo que digo? Guiño, guiño Entiendo, entiendo Guiño, guiña, compañero Permiso Si conoce alguna francesa Me avisa Porque yo Agacho de cheto Mirá A ver, a ver Ah, es increíble Cómo se agacha Agachadita, agachadita, agachadita Locosa, agachadita Para hacer esa dinamita ¿En la torta o en la poronga? Ambas Tremendo puto ¿Puedo explicarlo en la cosa? Para que no haya malentendido Afirmo, afirmo ¿Ves eso mojado de ahí? Vi que el motor estaba caliente Y le eché un poquito de pis Pero no creo que... De pis Ayer vos fuiste al casino Hacía lenguaje de Xenia Vos, machete Ah Si, le doli a la lengua Machete Le doli a la lengua Porque mirá No te quiero dar mucho detalle Solamente te voy a mostrar una cosa Mirá Para que vos entiendas Que le pasó, ¿no? A ver, a ver A ver, a ver A ver qué le pasó Mirá Miráme a mí Nooo Esperá ¿Ves? Mandale, mandale, mandale Uy, no, no Con el pie no era ahí No, pero, pará No, no Esperá No, no Mirá, mirá Tranquil, tranquilo Tampoco Tampoco me gusta tanto Tranquil, tranquilo Mirá, mirá, mirá Tranquil, tranquilo Tranquil, yo perro sola Mirá Tampoco me gusta tanto Un poquito nomás Mirá, mirá Pum ¿Ahí te gustó? Chotazo en la cara Chotazo en la cara gratis Y eso que lo andaba vendiendo A 100 mangos Estudiaba de suerte Ya está Uh, ¿lo vendés? No Uh, esperá, esperá, esperá ¿Me lo vendés? Mirá Puedo volar, perra ¿Puedo volar? Yo sé que puedo volar Yo sé que puedo volar Disculpa Covid Dale que vuelo, eh Falta poco Ah, gracias Me está quedando Porre porre esto Listo Ah, rayos Sabía que no era un pollo Sabía Sabía Pará, 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 pará Apetece Eh, compañero ¿Lo vendés? ¿Lo vendés? ¿Lo vendés? ¿Lo vendés? Sí, sí 100 pesos 100 dólares Quiero decir Dale Listo, dale Te doy 100 dólares Dale Bancame que me bajo Hacemos la transacción Para que le doy una última probada Ahí está Pasame, pasame Pasame lo 100 dólares ¿Me lo pasaste? 100 dólares el chotazo Pará, se lo dejaste 100 dólares nada más Sí, sí, sí Ahí está 100 dólares Pum Uy, no Me lastimé Ahí está No, con eso no era Ahí está Chotazo en la cara Pasame, pasame Basta, basta Ya está El chotazo estaba 100 dólares Ya te di dos chotazos Me tendrías que haber dado 200 Nada, arrancá, manchete Arrancá Te pincho la rueda, manchete Tu auto Ah, eso Yo vi mi auto Tomá Mirá Basta, basta Algo de 300 Te lo dejé a 100, compa Te doy 300 Pero vos no está entendiendo Está 100 el chotazo O sea, ya te di como 3 chotazos Y llevarme el muñequito ¿Cuánto cuesta? Mirá Ah, quería eso Quiero llevármelo a mi cama Usted es un picarro Usted es un picarro Dirría machete Afirmo, afirmo Yo diría caramba Entonces ¿Quieres errar algún número? No, no, no Mi señora me mata Te lo llevo a vender, compadre No, bueno Debe estar lleno de leche Entonces eso No, de caca Necesita que el arregle Que el arregle Tampoco tanta, eh Tampoco le di tanta Dale, dale ¿Este necesita o no? Eh, la verdad que ni idea Pero si querés Por la duda Mándale mecha, compadre Tomá Chotazo en la frente Para motivarte No, pero así me excitás Me desconcentrá Bueno, dale Déjame trabajar Por favor Si querés acariciame el culo Pero no me pegué No, no, no Acariciar el culo No, no Yo No pateo para el otro lado Nada más Saboreo En las de facto No Espera, eh Estoy buscando músculo Para acariciar culo Pero todavía no la encontré Te imagino Ah, está perfecto Ahí va El punto G El punto G A ver Pero no te suba Que si no la caga, eh Espera Tremendo auto, viste Pero déjame terminar De acariciar culo De acariciar culo Vení, vení, vení No puedo trabajar tranquilo Dale, dale Subita mi shieldera Y vamos despacito Subimos la pedeta Peni, peni Estoy arreglando culo, eh Ah, mecánico de ojete Machete Uh, sí, machete, mirá Mirá como Mirá como está este culo, eh Sacame, no, eh Un problema en la bujía Sacame, sacame el martillo Sacame el martillo Y métemelo hasta el fondo No Dale, dale, ahí va Caballero A ver Caballero Ah, mierda Caballero Caballero ¿Qué problema aquí? Caba Cabajo Bueno, ya esto se tornó muy emocionante Muchachos, vámonos a la mierda Sí, me parece que sí Nos vamos No, sí, sí, es gratis, eh Es gratis Ah, es gratis Gracias Sí, sí, para vos gratis Gracias, compadre Igual Esto, verdad Creo que vos me estarías debiendo plata Porque yo te di 300 pesos en penes Así que dame otros 100 pesos Dale, toma Tomá, toma, toma Uh, toma 400 son ahora, Gilguald Te veas, te lo voy a robar Nos vemos, capo Cuidame eso Machete, bueno, somos dos, no, mano Dejó tirado al otro compadre Ay, caramba Jodeme que chocate Machete, estás re escabio No era que no se podía consumir el producto, hijo de puta Ah, re que Re que el producto era meta No Que hijo de puta Dale, machete, arrancamos Vamos Pipi No En el punto En el punto B No me conté que lo perdía machete Gente, estamos en stream para rato, eh Mínimo hasta las 5 de la mañana le mandamos Cuando remanija, vos sabés, re loco, remamado agitando Uh, pará, machete ando arreglo Cerca de mi casa, pipe Una pinga que por cinco mangos me chupa la piba Uh, así no era Uh, acá está, acá está, víctimas Digo, clientes honorables Uh, mira que ya, estás tomando un café Sería una lástima que alguien la llene de metanfetamina el café Sí, 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 puta Ahora vendeme droga Digo, comprame droga Toma Disculpa, el café No, no es algo muy sano Que digamos Te recomiendo la metanfetamina No, no te vayas Rubia hermosa, ¿sabés cómo tengo esto para vos? No, no corrá Pum, comételo Puta No, pará, le puedo vender drogas a su cadáver Ah, no ¿Qué hacemos, machete? ¿Nos tomamos el palo, machete? Uh, está medio ninja el machete Está durmiendo, eh Te juro que está durmiendo Uh, la gorra, la concha de su madre Uh, pero machete la hace re largo Que hijo de puta que es Dale, machetón Machete, genialidad de goma Uh, se fue a la mierda Ahora yo soy el El Tortuguita Martínez Tortuguita Lope, compa Vamos a ver, no me cabe ninguna, eh Me enreda la sangre La última vez que alguien se insorpeó la Pum Me cago a palo Lo remerecía, pero, we Que se yo La vuelta de la vida Uh, ¿de dónde fue este hijo de puta? Eh, ya fue Me quedo vendiendo falopa Por la Por la zona total El Tranza Uh, mirá Mirá Un lugar chino Nunca vino por acá Uh, Skate Park De Chetix De Cheto De Chuti De Chuti versus asesino De Chato De Choto No De Chato Prada De Chito Vos no escuchaste nada De Chetics O de Discovery Kids Che, y el Dani no sé ¿Qué onda? No, 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 no Te tomás Pero yo creo que se tiene que meter Eh, sí, está entrando Pero le cuesta Ah, ¿le cuesta entrar? Sí, sí, lo estoy ayudando Perfecto, perfecto Ahí viene el Dani Entonces A ver qué onda la weá Che, lo re perdí el machete Vamos a pegarle un llamadito Oh, ve la espalda la concha ¿Cómo anda Carramba? Carramba, ¿dónde estás, compadre? Ah, acá vendiendo Ah, ¿dónde te fuiste? Te re perdí Claro, si te fuiste Claro, si te fuiste